A punto de comenzar la selección oficial para nuevo rector de la Universidad de Guadalajara, UDEF, los aspirantes están presentando las propuestas que impulsarían al obtener el triunfo en la contienda. Uno de ellos es Ricardo Villanueva Lomelí, quien asegura que la institución necesita un proceso de rediseño ante el futuro que se le presenta a la UDEF. Durante la presentación del plan de trabajo ante el Consejo General Universitario, Villanueva reiteró que, de «llegar a ser seleccionado como el nuevo rector, hará una modificación al modelo educativo, implementando planes de estudio de vanguardia con flexibilidad en las modalidades de aprendizaje y una reingeniería académica». La situación anterior, de acuerdo con información de UDGTV, se debe a que la zona metropolitana de Guadalajara está cambiando, por lo que se necesitan implementar nuevas estrategias para que los alumnos de otras regiones de Jalisco que quieren estudiar alguna de las licenciaturas de la universidad puedan tener acceso a ellas. En palabras del candidato a rector, lo que quiero plantear es que la zona metropolitana ya cambió y hasta por cuestiones de logísticas nuestros modelos de campos temáticos ya no dan la cobertura que necesitan los jóvenes de la zona metropolitana, entonces tenemos que replantearnos el modelo. Se están enfocando en la tecnología sin poner atención a las carreras del primer rubro, por lo que las licenciaturas tradicionales hay que hacerlas innovadoras, mientras se diseñan e-carreras más pertinentes en la actualidad. Finalmente, Villanueva aseguró que para poder realizar todas las estrategias que tiene planeadas, será necesario el incremento a los recursos universitarios por parte del gobierno federal, incluso, afirmó que su experiencia política podría resultar muy útil para lograr su cometido. Así lo mencionó el actual rector del Kutonala, vamos a tener que salir a defender esta visión de que la universidad no es una escuela ni una guardería. Para eso se necesita más dinero y me siento capaz para defender eso. ¡Suscríbete al canal!